¿Qué tal mis queridos amigos? Muy buenos días, tardes o noches. ¿Cómo les va? Fran Palome que les saluda desde Ecuador. Hoy vamos a hacer un trabajo muy interesante, nos apasiona y vamos a trabajar en dos puntos principales como objetivo. En la proactividad hacia la productividad. Hoy vamos a ver la potencia que tiene el coaching outdoor para integrar, para hacer que la gente fluya, para hacer que la gente valore el trabajo, tenga lealtad con la compañía y el compromiso de trabajar por un bien común. Ahí nos vemos. Preparando energía, preparando todo. Hoy será un día de mucha energía, de mucha potencia. Vamos a estar trabajando con un montón de gente, son 300 personas de diferentes organizaciones. Hoy vamos a hablar de proactividad y productividad. Vamos a ver cómo receta la gente las dinámicas y acciones que vamos a aprender el día de hoy, en pro de su crecimiento, en pro de su desarrollo. Y bueno, ya estamos en diciembre. Eso implica que tenemos que darle una potencialidad a nuestro lenguaje, a nuestros pensamientos, para que el próximo año ya tengamos metas, ya tengamos más claro qué es lo que queremos y también tengamos claro qué queremos con nuestras familias. No solo como profesionales, sino también como líderes de familia. Bueno, ya estamos listos. Todo listo, todo planeado. Detalle a detalle. Yo ya estoy viendo las caritas del equipo ganador. Tú seas extra ordinario, porque estás haciendo un toquecito extra a lo que los ordinarios no lo hacen. ¡Vale, nunca los pies! Señoras y señores, yo quiero que grite la palabra gracias. Porque gracias a ti, tu familia o alguien en tu familia está bien. ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias! A la vida hay que decirle, gracias, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento. Acerco el honor de cada rincón, se conloca y conciencia. Acerco el honor de cada rincón, se conloca y conciencia. ¡Gracias! Gracias.